Hola que tal mi gente por aquí Cheneco nos fuimos con Duki, uno de los duros de Argentina con la canción Apolo 13 mi gente Recuerden por favor seguirme en Instagram, en todas mis redes sociales que la voy a estar dejando por aquí Recuerden dejar su like y recuerden que voy a tener que hacer pausas por motivos de copyright señores Así que ya tu chave, vamos allá Duki Long Lan, Duki Long Lan Aprendí lo que era odiar por culpa de esta pussy Bálvaro Duki con una entrada muy dura, me gustó ahí, ese instrumental está durísimo Wow, 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 wow Este tipo siempre la rompe señores, me gusta mucho el flow de Duki señores Ok, aquí lo vemos anime Wow, qué chulo quedó eso ahí señores, me gusta Bálvaro señores, a otro nivel se fue Duki ahí, me encanta como dije hace un ratito que se ve anime Eso está muy chulo señores, eso está muy chulo señores ¿Cómo? Bálvaro Rompió ahí, me gustó Qué duro señores, déjame en los comentarios si tú eres fanático pero a morir de Duki Señores, Argentina está rompiendo demasiado, hay demasiado talento duro Me dieron la bendición, supe qué hacer con ella Le dejo un mensaje dentro de una botella La luna quedó chica, le dejé mi huella En República Dominicana señores, Duki está súper pegado La gente de allá de RD le gusta muchísimo a este artista Wow, qué chulo se ve esto señores, el que hizo el video se pasó ahí, demasiado bacano Espérate, 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 espérate que aquí viene a Dale Diaduro Dale Duki Me he dado cuenta que los españoles aman a Duki, se vuelven locos con él Es más, los españoles están locos con el movimiento de Argentina Y eso está muy bien Esa transición ahí del video normal al anime se ve demasiado chulo Me gusta señores, me gusta Bálvaro, se fue lejos ahí Duki, pero demasiado duro señores Wow, qué chulo se ve eso señores, esto es pura película, demasiado flow Creo que este artista representa súper bien su país Tiene un flow único este chamaco mano, de verdad Que ustedes opinan de este artista tan duro y con una creatividad de música muy chula señores De verdad que es muy duro él Duki te la comiste con este tema Apolo 13, creo que es un tema demasiado duro señores Que chulo Me gustó pero súper Me gusta el Aufi Ese Aufi que tiene ahí está demasiado duro señores El Duki le mete a todo señores Ya ustedes saben señores, Apolo 13 Duki, qué podemos decir de esto señores, de lo que acabamos de ver Genial, espectacular, creo que este chamaco tiene demasiado flow, demasiado talento Y Argentina como dije hace un rato está rompiendo demasiado Si tú quieres más reacción como esta déjamelo hoy en los comentarios también Recuerda ve a mi cuenta de Instagram, arroba Xeneco Te la voy a estar dejando por ahí En realidad ve a todas mis cuentas señores Suscríbanse a todas mis cuentas Es muy importante para mí, para este canal Suscríbete No te vayas sin dejar tu like Y esto es Xeneco Show Y esto es Xeneco Show